Sí, señora. ¿Listo? Vamos a pegar un poquito, papito, por favor, en una hoja. Bueno. ¿Listo? Vamos a sacar tiritas. Oye, profe, ¿qué me puede mostrar? ¿Listo? Yo la estoy calcando acá y ya cuando la recorte, voy a sacar las tiritas. Tiritas de papel, varias tiras de papel. ¿Listo? ¿Cuáles tiras de papel? ¿Cómo? Con su herida. ¿Qué sueño? La recamos con las tiriteras, sacamos varias tiras. Las tiritas de papel. ¿Señora? No te escucho, Ana. Creo que del lado largo de la hoja. Largo o ancho, como quieran, ¿no? Lo importante es sacar tiritas. ¿Listo? Sí, delgaditas. No tan... No tan delgaditas tampoco. Eso, por ahí ya me están mostrando algunas. Vamos a sacar varias. Cuidado con las tijeras. Cuidado con las tijeras. Señor. Señor. En un solo color, hay colores. Señor, no te escuché. En un solo color, hay colores. Sí, en un solo color, las estoy haciendo yo. Profe, sí, son rojo, no preguntan. ¿Qué están llevando las tijeras? ¿Qué están en el caso? Espérame, ¿por qué no escuché? Bueno, Profe. Profe, ahí se las mira. Profe, ¿qué tenemos que hacer? ¿Casi la está? Ahora sí la mamita está. ¿Qué tenemos que hacer, Profe? No, ni tan como de a dos centímetros, más o menos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, con su papel iris estamos sacando tiras, varias tiras de papel. ¿Listo? Que nos salgan hartas, hartas tiritas de papel. Bien, yo tengo acá recortadas, varias tiras de papel. Tengo una, dos, Profe, ya tengo tres, 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 cinco. Tengo cinco, Profe. Saca más. Saca más, más de cinco. Saca por unas diez, saca varias. Por unas diez tiritas de papel. Tengo una, dos, tres, tres. ¿Qué más estoy haciendo? Saca más. ¿Qué más hay que hacer más? ¿Cómo? ¿Hay que hacer más tiras? Más, sí señora. Vamos a hacer un animalito. Entonces necesito tiritas de papel. Por ahí unas diez, unas diez, siete, ocho. ¿Listo? Ya ahorita miramos. ¿Listo? Vamos a hacer un pavo real. Sí, señor. ¿Listo? Un pavo real. Esperemos dos minuticos mientras todos tienen sus tiras y vamos a ir haciendo todo al tiempo. No, Jami, solo me salieron siete del papel. Bueno, las que te hayan salido. Bueno, profe, gracias. Profe, yo hice todas las tiras. Ya van a buscar, si ya tienen sus tiras, van a buscar una hojita blanca o un cartoncito, si tienen ahí. Y vamos a empezar a pegar las tiras de la siguiente forma. Listo. Vamos a empezar a pegar las tiritas. Voy a pegar primero una punta. Voy a aplicar pegamento primero acá. Voy a pegar esta punta. ¿Y qué voy a hacer? Miren. Miremos acá en la pantalla. Y la voy a ir doblando. ¿Bien? Primero apliqué colbón en la hojita blanca. ¿No puede ser en cartulina o en la hoja? Sí, en lo que tengan ahí, cartulina, hoja. Y voy a ir pegando las tiritas. Cosa que me va a ir quedando. ¿No puede ser? Me círculo. ¿No puede ser donde hay que pegar? Sí, señor, vamos a ir pegando Yo ya aquí voy pegando las tiritas ¿Sí ven? ¡Profe, no se ve! ¡Profe, adelante de su pantalla! Agrando la pantalla ¿Cómo agrando la pantalla? ¡Profe, es que me salió muy chiquitín! ¡Puquen solo la pantalla! ¡Profe! Toca que enfoquen ¡Solo una pantalla para que se vea! ¿No? Y aquí voy pegando las tiritas Pues aquí me vaya quedando en forma de media luna ¿Profe, me puedes decir cómo? Señora Mira, primero La hoja, la base Primero aplicas pegante Y vas pegando de a una Mira Voy a pegar esta No, no voy a pegar esta Pego aquí Como una nula La doblo Y voy a usar el pegamento Yo hago la carrera mañana. ¿Pero me pide, señor? ¿Cómo? Mira. O sea, que nos vaya quedando doblado. Primero, eso, Juan Diego. Ahí va bien, Juan Diego. ¿Listo? Entonces, primero pego un poquito, luego la doblo y la uno con otra punta. ¿Profe, lo puedo hacer el pavo de los colores? Sí, como quieras. Bueno, bueno. ¡Profe, así es! ¡Yo lo hice todo mal! Mira, tienes que doblarlas. Tienes que doblar las tiras. Ah, las tiras. Mira, las pegas con las puntas. Hunde las puntitas. ¿Yo fue así? ¿Señor? Yo fue así. Eso, muy bien. Así va bien. Sí, Sebastián, así va bien. ¿Ves? 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 Ahí vas bien, Sebastián. Pero las niñas las tiras. ¿No? ¿Está bien? A ver. A ver, Carlos Fernando. ¿Quién? ¿Julieta tiene cámara apagada? Muy bien, Breno. Eso. Como si estuviéramos haciéndole las plumas largas a ese pavo. No. 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 Miren, bueno, aquí yo ya terminé de colocar las tiritas, que van en forma como de arco en media luna. Gracias. Cuando ya tengamos nuestro arco de plumitas, ahora voy a hacerle el cuerpo al pavo. Lo voy a dibujar primero en una hoja, como si fuera la figura de un bolo, ¿cierto? Y lo voy a recortar. Ya les muestro. Lo voy a dibujar primero. Bueno, aquí saqué la figura del cuerpo del pavo, como si fuera un bolo, mira. Aquí estamos viendo y ese lo voy a pegar acá en toda la mitad, como si fuera el cuerpo de ese pavo. ¿Vale? 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 Sí, señorita. Bueno, profe. Bueno. Bueno, yo voy a derr 그런데, esto es lo que está haciendo. Gracias. ¿Nos dejan ver su pava, profe? Por favor. Ya les dejo ver acá. Mira. Yo saqué en una hoja el molde. ¿Listo? Eso, Sara. Ahora hacerle el cuerpo. Sara, Isabela. Bueno, profe. Bueno. ¿A quién tienen trabajando por ahí en el negocio? ¿Qué vamos a hacer? Gracias. ¿Qué vamos a hacer? Ya te dejo ver Mira Estamos haciendo el pavo, Isa Lo primero que hicimos con las tiras Fue pegarlas hacia alrededor Luego hicimos el cuerpo Y lo pegamos Ahí vamos ¿Listo, Isa? Creo que así Sí, señora Ahora hace el cuerpo Sí, pero Eso Pero si quieres Pégale por acá por alrededor Por este ladito Para que Pavo Real Cuando abre sus plumas Queda más o menos En forma de círculo Bueno Profe, sí Profe, ¿hay que coger otra? ¿Señora? ¿Señora? ¿Qué coger? ¿Qué coger? ¿Qué coger? Muy bien, Ian Sí, señor Ahí va bien, Ian Ahora yo le voy a hacer Las paticas Voy a hacerle las paticas A ese pavo Se las dibujo primero Y luego las recorto Para hacerle las Las paticas Vamos a hacerle las paticas Miren, así Ya que las paticas Del pavo Vamos a hacerle las paticas Listo Listo, saqué las paticas Del pavo Las voy a pegar Sarita Beltranesar Levantando la mano Señora Muy bien, Sara Profe, ¿me lo puedes mostrar, por favor? Mira, estoy haciendo Pegándole las paticas Hasta el cuerpo Ahora las patas ¿No? No sé, pues Otra patita Por favor Dime Dime A partir Así Mira Primero la dibujé Quar equipe No sé, pues Por favor voy a hacer un triangulito para hacerle el pico aquí ya le hice el pico y le faltan los ojos listo los ojos si se los quieren hacer con papel o se los quieren dibujar con marca mira sigamos bien hasta ahí ok Y ya está. Muy bien, Brainer. Ahí está ese pavo de Brainer. Lo estoy viendo. Carlos Fernando está levantando la manito. Carlitos. No sé si se los levantó solas. Pero me vamos a demostrar. Se levantó solas. Ay, qué bonito. Ahí está, sí señor. Ahí va quedando. No sé si está súper... Dime. ¿Una figura fácil de hacer empleando solo papel? Ahí estoy viendo el de Milán. Muy bien, Milán. Vea, profe, ¿qué tal? Muy lindo. Está bien bonito. Y le dice, igual como tú me mandaste. Sí, claro, igual. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.